Caminata de la Encarnación Como la novena de lo imposible, nos brinda la oportunidad de entregarle a María tres peticiones muy especiales, mientras profundizamos nuestra relación con Jesús a través de su intercesión maternal. Recuerde que no se debe hablar mientras se está rezando la caminata, y debe usted estar caminando mientras se reza. Si usted está en casa, puede hacerla mientras realiza sus actividades. Si se lo impide el movimiento, hágala usted con mucha fe. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste. Cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios. Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Por el amor de Dios. En este momento medite y pida usted la primer gracia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste. Cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Por el amor de Dios. En este momento medite y pida a usted la segunda gracia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste. Cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Por el amor de Dios. En este momento medite y pida usted la tercera gracia. Oración final Acuérdate Oh piadosísima María, que jamás se ha oído decir Que persona que a ti se acogiere Y pidiese socorro Hubiese salido desamparada Animada con tal confianza A ti acudo Oh Virgen de la Encarnación Oh Madre de mi Señor Jesucristo A ti vengo A ti me presento con temor de mis pecados No quieras menospreciar mis oraciones y mis palabras Oh Madre mía Por el misterio de tu Santísima Encarnación Óyelas y cúmplelas con misericordia Por amor de Dios Amén Bendito y alabado sea El Santísimo Sacramento del altar En el cielo En la tierra Y en todo lugar Recemos juntos un Ave María Por la persona propagadora de esta caminata Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Le invitamos a suscribirse a nuestro canal Es muy sencillo Siga estos pasos Haga clic en la campanita Y seleccione la que dice Todas De esta manera podrá ver más videos como este De esta manera podrá ver más videos como este